En la sección de Un libro en una frase, Yuval Noah Harari, Homo Deus. Solo los humanos pueden usar el lenguaje para contemplar sus experiencias pasadas y sus actos futuros. Los demás animales viven en un eterno presente. Sí, señor, curiosamente, los humanos tenemos esa capacidad de poder viajar en el tiempo con la imaginación, recordar, especular sobre el pasado para sacar aprendizaje, imaginar el futuro para prever situaciones. Pero a la vez eso nos condena irreveriblemente a preocupaciones, sentimientos de culpabilidad, elucuraciones y nos aleja de ese presente donde realmente podemos actuar y podemos encontrar el verdadero bienestar.